Música Vamos ahora también a hablar sobre otras reglas de la nutrición. Vamos a preferir los alimentos crudos. Esto es algo esencial. Comer frutas en la mañana y en la noche es esencial. Comer solamente lo que el cuerpo pueda identificar como un alimento vivo. Realmente es algo muy bueno. Consumir muchos alimentos vivos, muchas ensaladas, muchas frutas. Eso te va a dar mucha saciedad. Entonces todos los alimentos deben iniciarse de esta manera. Desayudo, comida y la cena deben iniciarse primero por los alimentos crudos. Si vas a desayunar dulce comienzas con las frutas. Si vas a almorzar salado comienza con las ensaladas. Si vas a cenar salado comienza con las ensaladas. 50% de tu alimentación deben ser alimentos crudos. Si respetas esto tu salud será increíble. Tendrás una salud increíble. Y no te quiero ni decir la belleza que puedes llegar a presentar. Porque realmente las azules de belleza van de la mano. Aparte de eso también al preferir los alimentos crudos. Nosotros vamos a tener menos calorías. Vamos a comer menos alimentos cocidos que muchas veces son cocinados. Que son los que a veces no sabemos utilizarlos y nos enferman. Vamos a tener más fibras en el cuerpo. Vamos a tener más nutrientes. Vamos a tener más agua en el organismo. Vamos a tener un organismo mucho más alcalino. Vamos a tener una mejor digestión. Y así de esa manera también vamos a dejar de gastar tanto en alimentos industrializados. Que tantos problemas traen a la salud. Ahora vamos a hablar sobre cuántas comidas debemos tener diarias. Mi recomendación es tener 3 comidas completas diarias. Solamente 3. Y nada más. Entonces el desayuno debemos tener una cierta cantidad de calorías. La mayor cantidad de calorías deben estar en el desayuno y en el almuerzo. Y la cena deben ser menor. Entonces siempre respeta estas 3 reglas. Desayuna como rey. Almuerza como príncipe. Y cena como mendigo. Entonces nosotros debemos entender que el desayuno necesitamos una gran cantidad de calorías. Porque el cuerpo toda la noche estuvo trabajando. Y tuvimos pérdida de ciertos nutrientes. Entonces necesitamos ciertas calorías para iniciar el día. Para que podamos reiniciar nuestra vida. No comas mucho de noche. Y te voy a explicar por qué. Al comer mucho de noche. Primero no vas a amanecer con ganas de desayunar el otro día. En segundo lugar no vas a tener una buena calidad digestiva. No vas a tener una buena digestión. No vas a tener un buen sueño. No vas a tener una buena restauración y una buena desendoxicación nocturna. Entonces vamos a utilizar en sí una regla fundamental que es cenar poco. Seguimos entonces con este tema tan interesante. Y yo deseo que se estén anotando en su casa y puedan estar aprendiéndolo. Otra regla muy importante. Vamos a beber agua en cantidad adecuada. Si nosotros tomamos agua vamos a evitar algo llamado cálculos renales o piedras en los riñones. Vamos a evitar en sí el estreñimiento. Vamos a tener la tensión arterial equilibrada y evitar la hipertensión arterial. Vamos a tener menos acné, espinillas, furúnculos y várices y hemorroides. Vamos a tener menos manchas y nuestra piel no va a ser con exceso de oleosidad. A veces nuestra piel está muy oleosa. Esto tiene que ver con que no estamos tomando la cantidad de agua posible. Entonces al levantarnos tomar la mayor cantidad posible de agua. Después de media hora vamos a desayunar. Y recuerda el punto principal que ya lo hemos enseñado. Debemos nosotros tomar líquidos fuera del horario de las comidas. Media hora antes de las comidas y dos horas después. Entonces tomar agua cuando nos levantamos. Tomar agua en la media mañana. Tomar agua en la media tarde. Y tomar agua antes de dormir. Este es un punto principal para que no tengamos hasta, para prevenir un infarto. Podemos morir de un infarto. Por eso necesitamos tomar agua. Para que el corazón esté más tranquilo. Y así podamos tener un dulce sueño. ¿Por qué no debemos mezclar en sí líquidos con comidas? Especialmente lo que estamos llamando que son una gran cantidad de agua con los alimentos. Cuando mezclamos en sí los alimentos que son sólidos con el agua que es líquida. Tenemos más fermentación y más intoxicaciones digestivas. Tenemos muchos gases y flatulencias. Nos dormimos después de la comida. Tenemos más acidez y mala digestión. Y aparte de eso también tenemos una dilatación abdominal. O sea, terminas de comer y siéntese el estómago todo, todo dilatado. ¿Por qué motivo? Porque pusiste líquidos juntamente con las comidas. Entonces lo que hace el organismo es, el par de la digestión, primero permite la digestión de los líquidos. Y después iniciará la digestión de los sólidos. Y por eso que hay un retraso en la digestión. Y por eso que muchas personas son dispépticas en el mundo. O sea, son personas con digestiones muy lentas. Vamos ahora a hablar un poquito más sobre el tema importante que viene para cada uno de nosotros. Para no tener sed en las comidas, que es la grande pregunta que nos hacen, debemos beber agua fuera de las comidas, para que no tengamos sed en el momento de alimentarnos. Segundo, vamos a masticar mejor los alimentos. Vamos a comenzar primero por las ensaladas o por las frutas. Y vamos a reducir también el exceso de condimento. Porque el condimento a veces viene con mucho sodio y te lleva a tomar mucha agua. ¿Por qué a veces en un restaurante las comidas vienen un poquito más saladas? Para que tú puedas pedir agua y para que tú puedas pedir refresco, para que tú puedas pedir bebidas, gaseosas, lo que sea. Y así ellos ganen mucho más dinero. Y eso es perjudicial para la salud. Bueno, a seguir vamos a hablar sobre algo muy importante. ¿Qué debemos nosotros evitar? Obviamente que hay alimentos que debemos consumir más y otros que debemos bajar el consumo o eliminarlos. Vamos a explicar el motivo, el por qué. Tercero, te vamos a enseñar cómo sustituir estos alimentos por otros saludables. O sea, una alimentación que no es correcta por una que sea más saludable. Y también te voy a mostrar cuáles son las ventajas de esta sustitución. Así que acompáñanos en el próximo bloque donde hablaremos sobre más conocimientos.